El jefe está muerto Por la playa, eliminen al Wade Hey bro, you got a mate? I'm gonna die There you go, I guess you can have my loot, I'm gonna die Actually, I need you to kill me with my wolf I'm gonna die No 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 Fernández tiene la pelota Cuidado con estrada porque es rapidísimo Chinga tu madre con ese pase Leo La para tiró ¡Ah no seas mamón! ¡Qué imbécil está este güey! ¡Definitivamente cien! ¡Vamos, Michael! ¡El gas se está aproximando! Quedaban menos de 25 aún en pie Aprende de la derrota ¡El francesa! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Radar personal enemigo en el aire! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!